¿Cuáles son los casos que se podrían decir que son macrocasos? Y por tanto estamos hablando de casos que no son casos singulares, en donde se ha imputado a una persona porque ha tomado una decisión errónea o porque ha podido dar lugar a cualquier otra cosa. Por otra parte, independientemente de que todos respetamos la presunción de inocencia, pero no tiene nada que ver la presunción de inocencia, ni siquiera el cómo terminan muchos de estos procesos, donde la gran mayoría de los casos se termina finalmente no condenando a casi nadie. Y la gente que ve que han estado sucediendo cosas, que sabe que han sucedido cosas y que luego la conclusión de las investigaciones, o por falta de pruebas, o por prescripciones, o por otros motivos, al final no termina concluyendo en una condena, lo que no quita es que hay una responsabilidad política ante cada una de esas actuaciones a la que hay que responder. Afortunadamente la política hoy hace que los partidos tengamos que también tomar ese paso adelante para poder exigir esas responsabilidades políticas que en otros casos nos han dado. Y por terminar ya en Granada, o sea, desgraciadamente tuvo que ser la UDEF, la que con una macrointervención también, yo no voy a entrar si fue exagerada, si debió de producirse, si no, lo que no voy a hacer es cuestionar el trabajo de la policía, mientras nadie, también tengo la presunción de profesionalidad de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, y no voy a presuponer que venían dirigidos, o sea, desde no sé qué sitio, para que hicieran una actuación en contra del Partido Popular ni de todo resultado, por lo tanto, creo en su profesionalidad, esa macroactuación dio lugar a que tuviéramos que tomar los partidos cartas en el asunto, exigirle sus retirades, y si no se retiraba, a partir de ahí hacerlo por la vía de negociar con otro partido para provocar ese cambio. Pero quiero decir también una cosa, fíjese el lío que hay con todo esto, que ha habido incluso desde el caso Nazarí, cuando se imputó a todo resultado, y cuando estaba desarrollándose, que de repente le desimputaron de otro tema que había sido también imputado, y la gente lo confundía con el caso Nazarí, y nos decía incluso que cuando íbamos a restituir al Partido Popular y a todo resultado, que el pobrecito no había hecho nada y que ya lo habían desimputado, cuando seguía estando imputado los cargos en el caso Nazarí. Y ahora de repente llega el caso Serrayo, para todavía echarle un poquito más de leñazo. Yo simplemente estoy intentando también... Sí, venga. ...también delante. O sea, en esta ciudad la sombra sobre la gestión del urbanismo lleva ya mucho tiempo, en eso tienes razón. Y también es verdad, y también es verdad, que al final los profesionales que están trabajando en el área de urbanismo han estado con distintos gobiernos, todo eso es correcto. Y que hay gente que ha tenido más poder que los propios políticos, eso también es correcto. Y que hay una persona que no podía tener el nombramiento de director general, porque entonces tenía que presentar declaración de bienes. Pero si tenía el nombre de otra manera, entonces podía seguir siendo, iba a decir el capo, no lo digo, seguir siendo la perfastotum, ¿me entiendes?, del urbanismo en Granada, pero no tendría que presentar declaración de bienes, y ahora salen muchas cosas cruzadas, también hasta con familiares cercanos, registradores de la propiedad que tienen que ver con zonas donde hay promotores que tienen intereses, hijos de la registradora y de él, que además trabajan también en otros sitios con temas comunes, también con la misma... Es decir, con Chaveo. Claro, por eso me refiero. Eso es un dato. No, perdona, con Chaveo, perdona. Eso es culpa de F. Torres. Pepe Torres no estuvo gobernando esta ciudad cuatro años, y se encontró con algo que estaba cerrado y que no sabía qué hacer con ello. Pepe Torres me parece que ha estado 13 años. Por tanto, entonces, quiero decir, son muchísimos años para que si él se había encontrado algo que no le gustaba, haberlos desmontado. Otra cosa es que viniera de largo, y eso también habrá que investigarlo y saber si venía o no venía. Yo no digo que no, pero que desde luego, o sea, corrupción es el segundo problema. Para todos los españoles, que hay que intentar recuperar la confianza en las instituciones, y que todo lo que se ha ido haciendo en la gestión ha llevado al camino contrario, ¿por qué estamos avanzando en el tema de la transparencia? ¿Por qué estamos avanzando en el tema de rendir cuentas, de hacer la secuencia de las contrataciones públicas? O sea, quiero decir, porque es que todo esto antes no se ha gestionado bien, y nosotros somos los primeros interesados en que todo esto se arregle. Entre otras cosas, para separar el trigo de la paja. Y lo mismo, y ya termino, y lo mismo que no voy a acusar a nadie, diciendo que esta persona, yo le he visto sentencia sobre lo que ha pasado, también te digo que desgraciadamente ya tampoco puedo poner la mano en el fuego por nadie. Entonces yo que tú tampoco la pongo. No, no, no. Voy a seguir por tanto, Iván, pero por un temita anterior, si le quiero decir a Paco Puenteura, que se dé cuenta que estamos en un debate que no pasa nada, porque interrumpa a alguien, que no le voy a decir, déjeme que estoy en el uso de la palabra, y por favor no me interrumpa, que yo me interrumpirá, ni falta algo así. Te quiero decir que tú, Paco, o sea, interrumpas en el debate, respetamos todos la intervención de todos, pero nadie te interrumpe a ti explícitamente. He dicho eso, vuelvo a lo que estábamos antes. O sea, hay un famoso promotor que está metido en el ajo de todo esto, porque está en todos los sumarios, que me pide que como responsable de Ciudadanos quiere verme, y yo le digo que de acuerdo, que si quiere verme, pues cómo no le voy a decir que no le veo. Y le cito, me dice, tal, digo, en el café de fútbol estoy todos los días a las 8 de la mañana. Nos vamos al café de fútbol. Cuando llegamos al café de fútbol, me dice, mira, nos subimos ahí que hay unas mesitas tranquilas, digo, no, no, si ya tengo una. Y claro, una mesa estaba al lado de la barra, ¿me entiendes? Es delante de todo el mundo y sin ningún tipo de problema. Y a partir de ahí digo, dime qué me quieres contar. Claro, le cambió todo, porque registro seguramente, o sea, tenemos que intentar, igual que hablamos de la separación de poderes, etcétera, 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 tenemos que intentar también, pensando en el interés general de la ciudad, que hay ciertos conceptos de relación que no son buenos. Porque es verdad que lo que ha dicho el propio Torrento, en cierta medida, hay alguna cosa, es cierta, hay promotores que tienen relaciones cruzadas, los promotores ofrecen, y ofrecen, y tratan de tener… Ahora, habrá que separar después qué es lo que es legal y qué es lo que hay legal, porque no todas las relaciones que ellos mantienen con los partidos… Eso es lo que precisamente en este sentido habrá que… Luchema tiene razón, tendrá razón en muchas cosas, pero yo le voy a reconocer una, y es en lo que dice además de que había una situación absolutamente excepcional donde había que tomar medidas excepcionales. Pero lo mismo que eso es totalmente cierto y estoy de acuerdo, cuando se tomaron esas medidas excepcionales, nosotros, esto lo hemos dicho muchas veces, o sea, con el Partido Popular, como dijo Albert Rivera el otro día, Mariano Rajoy en el Congreso, todo va muy bien hasta que sale la palabra corrupción. O sea, nosotros cerramos un acuerdo de 40 puntos muy importantes para esta ciudad que han permitido hacer un avance importante, entre ellos la capitalidad cultural, el crear, o sea, concejalías de emprendimiento, formar parte de la red de ciudades inteligentes, no se está haciendo un triángulo de conocimiento, pero se hicieron muchas cosas, ¿vale? A partir de ahí, cuando sonó la primera imputación, cuando empezaron ya, a partir de ahí empezó a liarse el asunto. Pero se estaba demostrando que se estaba funcionando, y sobre todo ya hemos conseguido una cosa, que el Partido Popular, y hasta el propio otro resultado, se acercara al conjunto de la oposición y los temas generales de la ciudad los pusiera encima de la mesa y todos los habláramos, incluso llegáramos a acuerdos de cómo se tenían que hacer. Lo que no quita es que esas circunstancias, Chema, excepcionales, a las caludas que tiene razón, lo que ha sucedido es que Paco Cuenca, en el momento en el que se ha visto alcalde, y como además no ha habido un acuerdo de gobierno de ningún partido con él, entre otras cosas, pues somos partidos totalmente distintos, que solo confluíamos en el interés de sanear el urbanismo, entonces Paco Cuenca, a río revuelto, ganancia de pescadores, y tenemos un alcalde, que hace absolutamente lo que le da la gana, que no consensúa absolutamente con nadie. No estoy dentro, no. No, no, no. Tú no eres concejal, ni tú. Pero te voy a poner un simple ejemplo, por ejemplo, pero yo estaba de portavoz hasta hace poco tiempo, y por tanto lo he vivido, por ponerte un ejemplo con el tema del ferrocarril, o sea, con el tema del ferrocarril, que daría para otro punto gordo, ¿vale? Incluso el alcalde anterior, hasta una carta que iba a mandar al ministerio, la consensuaba con el resto de los portavoces. ¿Qué es lo que hace Paco Cuenca? Lo que hace Paco Cuenca es que dice, abro esto, monto lo que le llamo la mesa del ferrocarril, meto a muchísimas grupos, personas, o sea, que no hemos discutido nadie, quiénes son los que tienen que estar, lo que no, meto ahí un batiburrillo, echo a los grupos municipales al lado, que a partir de ahí, no, perdona, que a partir de ahí monto un cierto caos que gestiono. El otro día, la jornada que organizó el Ayuntamiento de Granada con el Ayuntamiento de Motril, los dos con alcalde socialista, montan un encuentro, supuestamente, para buscar el bienestar y la colaboración, que me parece oportuna, de Granada y Motril. Y, claro, montan una mesa institucional, donde están los representantes todos del Partido Socialista, y no montan una mesa para ver la opinión del resto de partidos políticos, porque de esa manera estarían todos, no es solo ellos. Por tanto, quiero decir, o sea, quiero darle un toque al Partido Socialista de que se dé cuenta de que hay muchos más partidos en esta ciudad que tienen que buscar consensos con todos ellos, pero los tenemos que buscar todos con todos en general, en cualquier tema, y eso ha habido un retroceso muy grande con Paco Cuenca. Última ronda, venga. Bueno, la última. Viendo el análisis un poco de lo que hemos hecho todo el mundo, en la justicia hay que trabajar, pero en las responsabilidades políticas también hay que dirimirlas. Y esas responsabilidades políticas hay que entender que son distintas de las consecuencias penales que puedan derivar los procesos. A partir de ahí, yo creo que lo que tenemos es que también, independientemente de analizar lo que ha sucedido, buscar responsabilidades, intentar arreglar las cosas dentro de lo posible, tenemos que intentar mirar el futuro de otra manera. Tenemos que incluir esa transparencia que estamos demandando todos y que no hay ningún partido que pueda defender lo contrario. Hay que defender, precisamente, otra forma de gestionar el urbanismo, hay que darle otro valor en este sentido a lo público. Quiero decir, hay que hacer cosas muy diferentes y mal sería si no aprendiéramos de todo lo que nos está sucediendo, no en Granada, sino, me refiero, como conjunto de países. Pero Antonio Sánchez hizo más cosas. Y algunas de ellas las hizo muy bien. O sea, por ejemplo, aprobaron una ley de transparencia que afecta a la comunidad murciana. Y eso estaba muy bien. Y ahí se decía claramente que en un supuesto como el suyo actualmente tendría que dimitir. Él mismo ha hecho declaraciones públicas, que están los vídeos circulando por YouTube, en donde él mismo decía que si era imputado, automáticamente, ojo, investigado equivalente a imputado tradicional, ahora otra cosa es que queramos redefinir el concepto de imputado, que inmediatamente asumiría la responsabilidad y dimitiría. Dos. Tres. Las lentejas que ahora están llamando, el hecho de firmar un acuerdo donde te incluyen una cláusula con temas vinculados a la corrupción, ante el escándalo y esa situación excepcional que hemos vivido en este país, nadie te obliga a firmarlo. Pero si lo firmas tienes que aceptarlo. Y él lo firma. A partir de aquí, Ciudadanos tanto que no está siendo un partido, ni somos la Santa Inquisición, ni vamos haciendo juicios, ni llevando a nadie a la hoguera. Simplemente hacemos que se cumpla lo que la gente respeta, o sea, lo que la gente firma, y que lo tenga que sacar adelante. Y a partir de ahí, por una parte, hemos dado un plazo hasta el día 27, igual que con Isabel Nieto, también quiero recordar, cuando ella pidió declarar, esperamos hasta que declarara y hasta ver qué pasaba con eso. Y continuó el proceso, y seguimos estirando el chicle también durante un cierto tiempo. Por tanto, hasta ahí nosotros no hemos hecho nada raro. Lo que sí hemos dicho en este caso, en el tema de Murcia, que luego después si hace falta hablamos del contenido, de por qué está imputado, cuando hablamos del tema de Murcia dijimos, nosotros no queremos quitar al Partido Popular, lo digo porque va a pasar igual que con el tema de Granada, que si luego el Partido Popular se tiene que ir, dirá, es que me han echado y me han quitado. No, hemos dicho que tiene tres opciones. Opción una, que respete lo firmado, y entonces que presente la dimisión y que deja a otra persona de su partido. Opción dos, si no quiere hacerlo, pues que convoque elecciones. Y ocen tres, si no hace ninguna de las dos anteriores, nosotros entonces vamos a cerrar un acuerdo, porque ya lo hemos hablado, con otros partidos, haremos que esto haya que dimitir y forzaremos inmediatamente convocar elecciones, porque no está en la voluntad nuestra el formar un tripartito con otro tipo de gobierno. Mira una cosa, perdona, que no es inocente, ¿cómo puedes decir inocente si el resultado final... Inocencia de candidato, ya, es que no hay ninguna candidato, no estoy culpabilizando de nada. Nosotros firmamos un acuerdo con todo el Partido Popular, perdona, no cumple, pero forzamos a que cumpliera. En Murcia lo estamos haciendo exactamente lo mismo. Y ahora mismo se acordaron también que la acción de ciertas comisiones de investigación, que el Partido Popular, no está dando el paso de llevarlas adelante y las estamos aprobando con el resto de grupos, por tanto, se está demostrando eficacia y que vamos en serio. Ni cumple el PP en Murcia, ni cumplió el PP en Granada... Porque las convoque y que hable pueblo. Eso le hemos pedido, pero por cierto... No, Torrente, que habla de sus varas de medir, él tiene una vara de medir. No, la vara de medir es ciudadano. Sí, ya, ya, por eso te voy a decir. Dice, yo tengo, yo soy demócrata y yo respeto el Estado de Derecho y por tanto no sé de qué me estáis hablando esto de la corrupción acercándola a nadie. Hay que respetar que la justicia trabaje sola. Ahora, eso sí, si hay una comisión de investigación en el Parlamento, pues ya hemos visto cómo la ha definido un paripé, un salaneo, aunque haya una comisión de investigación formada por todos los grupos. Todos los grupos, cuando hay una comisión de investigación, la conforman, participan y están en ella. Dicho eso, lo del tema de Murcia, lo digo porque es que me parece que no está quedando claro cuál es el tema de Murcia. El tema de Murcia es que ese auditorio del que tú te estás refiriendo recibe 6 millones y medio de euros y ahí eso tiene una serie de certificaciones que se van dando esas certificaciones conforme se supone que se está ejecutando algo y se va certificando donde no hay ninguna ejecución y al final se termina diciendo que se recepciona el edificio, el auditorio, incluso hasta con mobiliario y estando dispuesto para inaugurarse y hacerse ya actos cuando cualquiera ve que eso es un solar. Por tanto, entonces, no estamos hablando en el caso de Murcia de algo que es que parece la presunción de inocencia, no, estamos hablando de algo absolutamente claro. O sea, que el juzgado no tiene que intervenir. No, perdona, no, claro que tiene que certificar un edificio que tiene seguida. Porque nosotros no podemos decir falsedad documental y sabemos que cuando se certifica todos los que estamos aquí sabemos que cuando se va certificando obra es que no juzgue. Perdona, no juzgue. Y cuando juzgue el ciudadano todo el mundo va a decir. Perdona, prefiero pensar. Sobre todo si no hay mayoría. Entonces, me estás diciendo que tú ignoras que cuando se hacen certificados de obra cuando se adjudica algo y tiene algo. Perdona, yo ahora mismo está investigando el presidente de la Comunidad Luciana y vosotros lo que no habéis hecho en ningún caso. Perdona, estás desviando la atención, te repito. Está siendo investigado Paco Cuenca. Ahora te hablo de Paco Cuenca. Está siendo investigado. No intentes desviar para que no hablemos de lo que pasa en Murcia. Alberto, estoy diciendo que se hacen certificaciones de obra sobre cosas no realizadas y se van certificando y en base a eso recibiendo un dinero y al final se le pone la cinta diciendo que esto ya está terminado y listo para inaugurarse y que tiene hasta mobiliario. Y el edificio no existía. No existía. Alberto. Bueno, yo me parece estupendo que estos socios de gobierno se estén peleando porque entiendo que no somos socios de gobierno de nadie. Hacemos, damos gobernabilidad donde vosotros queríais falta de gobierno. No, no es cierto. Nosotros estamos dispuestos a que haya una moción de censura en Murcia. Estuvimos dispuestos a hacer un gobierno alternativo al de Mariano Rajoy y votaste al gobierno de Mariano Rajoy y votaste al gobierno de Mariano Rajoy junto con la atención del Partido Socialista, por cierto, la posibilidad de que existiera una alternativa en Madrid era clara y evidente y en Granada, por cierto, estaba la firma. Falto solo la vuestra, la teníamos, estaba la firma, incluso nosotros llegamos a votar en la primera sesión de investidor antes que estará antes que estará con sedurtado. Es que se está contando la verdad. ¿Cómo que faltaban las firmas? perdona. No, no, si la firma quiere decir que hubo gente que llegaba una puerta y gente que no llegaste a recuerdo, pero pudo haber otro alcalde del principio que te informe que está informando mal. Nosotros fuimos los que dimos el primer paso para entrar en contacto con el Partido Socialista y para decirle nuestra disponibilidad que existiera un cambio de gobierno y a partir de que el partido no estaba hablando de eso. Hablando de eso. No te hablo de las firmas. No estaba hablando de antes, no estoy hablando de la moción de censura. Estoy hablando del gobierno previo. A eso me refiero con la cuestión de los acuerdos de lo que se dice a las elecciones y la mayoría de los granadinos le dan al apoyo como en Murcia, como en Madrid, como en Andalucía. Nosotros intentamos y puede ser respetar esa voluntad porque no son nuestros gobiernos, son la gente lo que ha votado. A partir de que lo que firmaste ahí en Granada no lo cumplió. Cuando alguien se lo cumplió en Murcia que no está cumpliendo en Granada. Termina, Alberto. Venga, Alberto. Pero bueno, está bien que hay decisión. ¿O no pisa en la cárcel? Luis. Bueno, yo creo que defender un Estado de Derecho es defender las reglas de las que se dota ese Estado de Derecho. Y si ese Estado de Derecho incorpora dentro de sus reglas la posibilidad de un revocatorio, forma parte del Estado de Derecho. Por tanto, defenderlo es defender si está dentro de lo que está. Y en el caso en concreto de Venezuela es que está bien que esté dentro. El problema es que los gobernantes no están respetando lo que está dentro de su Estado de Derecho y están impidiendo que se lleve adelante. Por lo tanto, separo el revocatorio. Si el Partido Popular que actuó reactivamente ante el escándalo de la corrupción en España y ante la presión de todo el conjunto de la sociedad y de todos los partidos y al pillarle en el gobierno de la nación estaría bueno que no hubiera tenido que ir aprobando algunas cosas. Pero no habrá aprobado tantas, por mucho que numéricamente lo parezcan cuando ha tenido que ser un grupo como Ciudadanos el que presente un borrador de proyectos de ley no el Consejo de Ministros con una lucha integral contra la corrupción y por la defensa de los denunciantes que hasta el Partido Popular criticando cosas ha tenido que votar a favor. Por tanto, no están en ese sentido todo el trajo. Y ahora sí, ya para terminar quiero decir una cosa sobre todo a los granadinos. Porque se nos está metiendo en toda la política nacional dentro de la estrategia de tratar de lanzar una cortina de humo para decir es que lo de Murcia o de cualquier sitio es que Ciudadanos tiene doble gana de medir y es que como en Granada, en Granada, en Granada. En primer lugar, cuando se dice en Andalucía Manolo Chávez y Griñán se fueron por Ciudadanos. La directora general de Minas se fue por Ciudadanos y volvió porque le quitaron la imputación. Se quedó suelta y entonces el Partido Socialista la volvió a reponer en su sitio. Y en el caso concreto de Granada. Fue para toda la ciudad yo creo algo absolutamente traumático lo que se produjo alrededor de estos resultados. Fue una situación no excepcional. Fue lo siguiente. Una vez que se produce eso tendríamos para firmar una moción de censura que no se tuvo que firmar afortunadamente porque cuando ya vio que se iba es cuando dijo que entonces se iba él porque si se hubiera ido antes probablemente el Partido Popular hubiera podido seguir en el gobierno pero ante su negación a irse y la negación de los dirigentes del Partido Popular de exigirle que se fuera pues forzaron que se le tuviera que echar porque si no no se iba a ir a partir de ahí nos encontramos ahora con que a Paco Cuenca de repente le viene otra imputación como ha dicho antes Chema como vienen imputaciones. Esa imputación que viene nosotros la vemos viene a más delegados de la Junta en distintos sitios tratamos de ver cuál es el tema tenemos en cuenta que Granada ha sufrido ya una convulsión muy importante no nos da garantía digamos en el ayuntamiento o sea que haya concejales que no pudieran tener futuras implicaciones porque el caso Nacerí estaba abierto y ahora de repente viene el serrallo que abre esas posibilidades y cuando vemos eso primero somos caudios intentamos ver si debajo hay realmente un trasfondo de posible corrupción política y es verdad que el caso dice que puede haberla y por eso nosotros lo que dijimos porque puede haberla porque está por ver o sea en esas investigaciones preliminares que está haciendo el juez si después se dice que vamos a juicio oral y puede haber por tanto un contenido donde se han quitado inspectores no a los funcionarios sino mandando a una consultora para que haga la inspección de todos los cursos en todas las provincias con contratos menores y por tanto puede caer en la corrupción Izquierda Unida pidió que si eso era así se tendría que ir el alcalde Podemos incluso subió un paso más en donde dijo que le pidió a Paco Cuenca que dejara la alcaldía en funciones a otro concejal mientras esto se dirimiera y que si fuera así también se tendría que ir y nosotros dijimos que esperaríamos simplemente a ver cómo evolucionaba esto para ver si había fondo político entonces le exigiríamos que se fuera y también dijimos si esto se demoraba en exceso y hace poco tiempo desgraciadamente pero también dice que ver qué pasa por especial complejidad dice el juez que entonces hay que darse más tiempo para seguir investigando este caso el de Paco Cuenca no está cerrado Izquierda Unida Podemos y Ciudadanos lo tenemos abierto o lo teníamos abierto en el pleno que se produjo y si no hay ninguna doble vara de medir simplemente que lo que no podemos es precipitarnos con unos y frenarnos con otros y por tanto lo que el Partido Popular nos pide de paciencia Murcia nos exige precipitación en Granada no Granada es muy importante ha sufrido ya una situación muy importante no y si Paco Cuenca se tiene que ir se va a ir que no le quepa duda por tanto no hemos cerrado algo diciendo que Paco Cuenca no se tiene que ir lo que no podemos hacer ahora mismo es precisamente meter la pata y que nos acusen de ingobernabilidad porque hubiéramos forzado que Paco Cuenca se hubiera tenido que ir si hubiéramos hecho acaso al PP hubiéramos tenido ya directamente que restituir al PP en el gobierno y si se abre el caso ese rayo que era con lo que empezábamos hoy pues se diría que probablemente podrían volver a imputar a la posible persona que estuviera en la alcaldía y por tanto que hacemos ya sin mociones de censura le pedimos todos en huelga de hambre que también se vaya el problema es que hay corrupción el problema es que hay muchos partidos que han estado muy ligados a la corrupción y hasta que no saquemos eso de las instituciones pues tendremos estos problemas pero el problema no va a ser ciudad bueno, última ronda es importante no poner el cierre de ronda de cada uno y no estando abriendo debate en primer lugar nosotros entendemos que estábamos en una situación de país absolutamente excepcional donde había que dar pasos adelante que partidos que en ese momento tenían piedras en la mochila tenían más dificultad para poder hacer a partir de ahí hemos puesto una serie de cosas encima de la mesa para intentar conseguirlo y estamos entre todos intentando ir sacando hasta adelante hasta llegar a donde tenemos que llegar y es a un punto donde tiene que existir pues una ley frente a la corrupción que esté todo perfectamente definido que sea aplicable absolutamente a todos los partidos y por tanto todos sepamos a qué atenernos y que los ciudadanos recuperen en ese sentido la confianza de saber que el sistema les va a proteger cosa que hasta ahora no sucede porque existe sensación de impunidad y ante esa excepcionalidad nosotros hemos tenido que hacer varias cosas una garantizar que pueda haber gobiernos porque claro cada uno le gusta el gobierno si participa Ciudadanos si es el de su color político pero si es el color político de otro y entonces nos acusa de no sé cuántas cosas por tanto nosotros hemos demostrado hemos demostrado no hay debate ahora pero no hay perdona vale como no hay debate hago una pequeña excepción porque nosotros apoyamos perdona porque nosotros apoyamos a partidos constitucionalistas significa eso que defienden propuestas que están todas dentro de la constitución por ejemplo no tenemos ningún problema con izquierda o unidad no es que no es eso te voy a decir te digo cosas no constitucionalistas perdona sí pero perdona primero hay que respetarla y después de respetarla ver en qué se puede tener que cambiar o no se tiene que cambiar pero cuando me refiero que respetamos a partidos constitucionalistas es que nosotros no estamos con partidos que tienen posturas antisistemas frente a montones de temas que entienden que este país se puede trocear simplemente al gusto de los partidos nacionalistas a los que le vais haciendo el caldo de cultivo que entienden que las víctimas son las víctimas de ETA y no las víctimas de víctimas del terrorismo y entonces perdona claro perdona perdona en una cosa en los temas de los que se puede hablar tú me has pedido una explicación de por qué nosotros no perdona cualquiera que esté en el congreso de los diputados pues yo te la hago y yo te la contesto cualquiera que esté en el debate en el congreso de los diputados y puede seguir todo el mundo en los plenos por internet verá que cada vez que interviene el representante de Bildu hay aplausos hay vitoreos y hay cruces de manos y cada vez que se defiende a las víctimas del terrorismo por parte de Podemos hay inacción y de hecho perdona perdona bueno perdona tendrás que demostrar si es verdad o mentira te digo perdona 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 en la próxima yo soy de política el aplauso el aplauso pero perdona no lo puedes decir tú el aplauso porque perdona Podemos utiliza el gestómetro no el aplauso el otro día Podemos utilizo en un debate ¿me entiendes? donde de repente todas las mujeres abandonan no no quiere decir porque volvamos al debate digo porque estábamos hablando de Murcia no de Podemos perdona y de aplauso perdonad un momento perdonad un momento perdona perdonad un momento toca que lo llevo vendan la moto y recurran a los sentimientos perdonad un perdona perdona no dejo decir nada no dejo porque estoy en el uso de la palabra y precisamente pero se te llevan media hora en el uso de la palabra y además sin hablar no pongáis a discutir que habláis más primero o respetamos todos a la moderadora y si la moderadora dice que estamos la moderadora es flexible bueno flexible o no le hacemos ni puñetero caso si la moderadora dice que estamos en el cierre de intervención cada uno ponemos nuestra posición y no abrimos debate y si te abren un debate no lo tuyo no ha sido una puntualización no has parado al final le has dicho todas las que no me he cobrado las voy a tomar ahora y lo digo con todo el cariño entonces tú me has preguntado perdona Chema precisamente gracias a la nueva política se va a conseguir erradicar la corrupción estamos felicísimos sí porque la nueva política también es ponerse de acuerdo en un montón de temas en donde nos estamos poniendo de acuerdo saneando el sistema y por cierto perdona tú estás apoyando por eso Rajoy es presidente gracias a la nueva política y a la vieja política liarlo todo hombre es que si hablamos de corrupción y de Rajoy liarlo todo el gobierno Rajoy es la mayor y la mejor aportación que ha podido hacer Ciudadanos con su voto activo si me dejan termino has visto que no nuestra lectura y si al Partido Popular le dan el 32% de los votos nosotros podemos decidir como partido que no vamos a entrar en su gobierno si hay personas con sombras de corrupción mientras esas personas no se vayan pero no podemos decir que es un partido inhabilitado para poder estar en la política de este país cuando el 32% de los votantes les han dado un apoyo y menos si lo dijera un grupo absolutamente minoritario que a lo mejor los votantes no están confiando en ellos el representante de Podemos me ha preguntado aquí que por qué nosotros no estaríamos en gobiernos con Podemos y se lo he dicho claro pues entonces el día que Podemos se convierta en un partido que defienda exclusivamente las cosas y están dentro del marco de la Constitución y la respete y entonces nosotros podemos llegar a acuerdos con ellos porque también lo estamos llegando en temas de corrupción en temas de regeneración democrática y en otros de la Constitución de la Constitución de la Constitución Gracias por ver el video